8 6 8 8 10 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Uy! ¡Uy! El mejor punto del partido, ¿vale? Claramente Creo que lo podemos anotar, ¿eh? Si bien esto recién empieza 30 goles Capito, Delpho Esto sí Ahí lo tenés Eso sí, por favor Otra parte a la T Hay que buscar rápido el piso ahí en esa volea Que slide, ¿eh? Impresionante lo que mejoró el slide Delpho Bueno ¡Uy! El Jarrer queda allí El Jarrer queda allí El Jarrer queda allí Enseñó El Jarrer queda allí Qué show. Impresionante. No dejo de sorprenderme con lo que han esperado el total. El avión de los guys, en que muy pocos han podido neutralizarlos, para ganar, según los guys, en el que pasman. Ahora sí. ¡Aquí le salió! 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 ¡Estoy reformando el arroz del ex! ¿Está pasando por un contratito así, no? A China, a Japón, a Malasia, a Qatar... ¿Y Gago se va? ¿Por ahora no? ¡Oh, qué buena! ¡Golaz! 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 ¿Del Colorado, hombre? ¡Importantísimo es la Generación Dorada! ¿Es chaqueño, Colorado? Si salió Si salió Ahí está Arriba Nooo Así es Está corriendo delpo Oh Aplausos Arriba también puede ser Me puede traer Muy bien Cuanta belleza Cuanta belleza Cuanta belleza Cuanta belleza en ese drone Jugando así Línea 2 Señor iyo ¡Bien! 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 Que raro Son sorprendidos ¿Qué le pasaba con el This Liz이죠? No, que no le pasaron Ella hileta No has 코�na ¿No está con él, pues? Con Ferran también ¡Opa! ¡Vamos! 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 Te digo, hay unos putos lidianos, no tuvo podio en general Otra vez, otra luego No va a entrar, ¿eh? ¡Qué punto! Una revista, ¿eh? Punto de más o menos. El grueso bajo, 130 Buena es Se bajó la velocidad al saque Otro más Vamos Los dos primos dicen, ¿eh? Arde 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 Ah Arde 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 Bueno Arde Me da ser el aire No, me da hasta el potro ¡Jerrer! ¡Qué bueno! ¿Y qué hace? ¿Llamativo? ¿Se vuelve? ¿Va a un equipo de Europa o a otra XLRB? Cortita Acá sí las voy a cerrar Con toda la cancha Para decir un punto Y escribir una manchita Contra pierna Todo el equipo Todo el equipo Pedimos lo que pedimos nos traen Y nuestro director Fabio Prieto Y se superan además La verdad Crack total Si tuviésemos transmisiones mañana y pasado ya no sé qué Sí, sí Sí, sí Esa bola fue larga Qué linda Qué bueno Ahí vamos todavía Bien, gato Por algo Usted estuvo ahí adentro Qué bueno El game es para Adelpo 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 Lo que se ha empezado a dar la cancha Dos jornadas, dos victorias para Juan Martín del Potro El abrazo con David Ferrer Que lo ha acompañado en esta Copa Peugeot en la Argentina El reencuentro del Potro con su público Con sus compatriotas, con todos los que tenían ganas de verlo Y después de este gran año Muchos no tuvieron la chance de ir a Río o de ir a Glasgow O de ir a Zagreb Se dan el gusto acá Zagreb, en Mar del Plata